Ni el frío ni la nieve que ha caído hoy ha impedido que los jugadores del Real Madrid ya calienten motores para probar sus nuevos coches. Después cada uno recibirá su Audi de este año en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Equipados con las chaquetas rojas de la marca, los futbolistas dejaban por un día el terreno de juego y llegaban ansiosos al territorio 4 de Audi, donde les esperaba una gran gama de coches para su uso y disfrute. Por grupos los merengues han ido cogiendo diversos vehículos y se han distribuido por los dos circuitos. Los jugadores están probando en estos circuitos la atracción de sus coches y dentro de muy poco cada uno recibirá su propio vehículo. Los jugadores han probado la atracción de sus futuros coches en las diferentes rampas y plataformas instaladas y han superado, como han podido, los obstáculos del circuito. Para finalizar se han unido al presidente de Audi y a Florentino Pérez para recibir unos regalos de excepción elegidos por ellos mismos. El Q7, uno de los más demandados, escogido también por casillas. Otros han preferido ser únicos, entre ellos Sabia Alonso con su S7, Ramos que se ha llevado un RS5 color Pantera y Cristiano que ha elegido un RS6 Gris Daitona. Carlo Ancelotti ha sido el último en recoger su coche. Cada uno ha elegido el vehículo que más le ha gustado y ya están camino de sus casas. ¡Suscríbete al canal!